Es indudable que en la perfumería hay algunos frascos que son auténticas maravillas. Pero es que si encima, en lugar de verlos en tamaño grande, lo vemos en miniatura, nos parecen aún más bonitos y más cookies y más todo. Así que en el vídeo de hoy voy a enseñaros mi colección de perfumes en miniatura. ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil o mejor dicho, mini mundillo perfumil porque hoy de todo lo que vamos a hablar va a ser de perfumes chiquititos, monísimos y preciosos. Y es que el otro día estaba organizando una habitación y entre otras cosas estuve con esta cajita de aquí que ya veis que yo todo esto lo reutilizo para otras cosas. Y bueno, ¿qué tiene? Pues tiene la colección de miniaturas, de miniaturas de perfumes. Así que dije, bueno, se lo voy a enseñar aquí a la familia y vamos a hablar un poco de este tema tan cantente como son las miniaturas de perfumes y si merece una la pena coleccionarlas, etcétera, etcétera. Así que poneros cómodos que os lo enseño. Bueno, yo en esta caja, aparte de guardar las miniaturas, también guardo unos cuantos rollers, etcétera, etcétera, de perfumes que no utilizo normalmente o los utilizo solo para viajes y tal, entonces los tengo por aquí. Por ejemplo, lo primero que sale es este de Ana, ya que tenemos también el Stash Up, el agua fresca de azar de Adolfo Domínguez, que esta, la verdad, la ha utilizado mucho más mi hermana. Yo tuve una época bastante fuerte con el agua de rosas blancas, me gustaba un montón, sobre todo en aquella época de instituto y tal, y esta huele súper bien. Es un aroma de azar bastante fresquito, igual tampoco es muy caro, y fijaos, esta es de llevar en el bolso, sobre todo en verano. Hay unos toques fresquitos, pues me parece que está muy bien, que la Adolfo Domínguez, la verdad. No sé si he llegado yo a hablar aquí en el canal alguna vez de ellos. Pobrecito mío, les tenemos abandonados. Y las dos últimas que tengo por aquí son el Sea Fiori y el Armani Code, las dos de Giorgio Armani. ¿Y por qué? Pues porque las tengo en tamaño grande, entonces estas pues simplemente, pues a ver, si vas de viaje me parece genial, o si vas en el avión o cosas así que no puedes llevar tantos líquidos, me parece estupendo. Pero para el día a día, pues qué queréis que os diga, teniendo el grande, me parece una tontería. De hecho, fijaos, esto crees que es muy chulo. El Armani, ¿veis? Ha cambiado ahí como un poquito, ahí con el vaporizador y tal. Muy chulos, además un tamaño súper guay, pues son 20 mililitros, o sea que este te cunde, te lo puedes llevar a unas buenísimas vacaciones, que no te vas a quedar sin ellos. Así que, pues estos están aquí guardaditos. Tengo bastantes más, sobre todo de tamaños así como de los alargaditos, pues tengo el de Monclan, tengo el de Gusquel, etcétera, etcétera. Y esos, lo que pasa, es que no están en esta caja porque directamente viven en mi bolso. Yo en todos los bolsos sí que llevo alguno de ellos, o algún decant, alguna cosa. Entonces esos, como son de uso a troche moche, como diría mi madre, pues están ahí, a tope. Así que bueno, quitando un poco estos tamaños así como más de viaje, de bolso, etcétera, vamos a lo realmente importante, que son las miniaturas. Comienzo enseñándoos dos clásicos de Lancome. Por un lado, la Diebel, igual, monísima, de La Puerte, e Idol. Las dos súper bonitas. La verdad que es que Lancome en eso se le ocurre bastante. Hay con su detallito, con su lazo y todo, que muchas veces las miniaturas pierden esos toques y solo se queda como la forma del frasco y no molan tanto. Pero estas, estas, estas son muy bonas. Y bueno, también aprovecho para deciros, yo las miniaturas que tengo realmente no las he comprado. Las miniaturas todas estas me han ido viniendo, o bien por el tamaño, el cofre que este que compras en Navidad y tal, que sí que te viene alguna miniatura, o algún regalo de alguna tienda o cosas así, pero yo no colecciono miniaturas per se, ¿vale? No voy comprando miniaturas ni nada. Estas son las que han ido llegando pues con el paso de los años y bueno, pues cada vez son más. Eso sí, es verdad. Entonces, bueno, sigo enseñándoos y os voy comentando un poquito de cada una de ellas. Mirad, por ejemplo, este de aquí, el Beautiful Belle, este, si lo sabéis, yo tengo el grande también. Y es que esta miniatura me vino por el cofre que compré. Compré una cajita donde venía el tamaño de 50, la crema corporal y me venía la miniatura. Que por cierto, esta miniatura es un poquito especial, porque si os fijáis, tiene un vaporizador totalmente normal. O sea, esta la podrías usar en el bolso sin ningún tipo de problema. No es como por ejemplo estas de Lancôme que ni siquiera tienen vaporizador. Si os fijáis, es simplemente el frasco, es simplemente la forma. Esta no, esta está hecha para usarlas si quieres. Pero bueno, no es mi caso, igual tengo el grande. Estas directamente se quedan aquí. Yo las miniaturas no las utilizo. Si es verdad que hay alguna que la he probado y tal, si no conocía el perfume en sí, pues vale. Pero si no, viven aquí. Y realmente yo con esto soy un poco Gollum, ¿vale? Yo abro esta caja y me siento como Gollum con su anillo. ¡Mi tesoro! Exactamente así. Por aquí aparece una miniatura súper bonita y súper detallada que es la Panzer de Cartier. Un perfume súper elegante, ¿vale? Pero elegante además, donde los haya. Y dentro del terreno comercial, jolín, no se habla ya tanto de él y tal, pero es una chulada, una chulada. Tenéis también bastantes flankers. Yo el que conozco más es el clásico, el Eau de Parfum, sin más. Pero es muy bonito. Además, esta miniatura me la regaló una amiga, me la regaló Illu. Y Illu, esto de mi colección no sale porque a mí es que me parece súper mona. Así que como os digo, yo aquí las miniaturas las voy guardando todas y tal. Voy haciendo aquí, pues eso, cada vez son más. De hecho empecé con una cajita chiquitita. Empecé con esta de aquí, que la tengo aquí dentro todavía, pero ya, no, ya ocupo todo. Ocupo todo, la verdad. Y hablando de perfumes elegantes, Ivoire de Valmaine. Una fragancia que se lanzó en los años 2010, una cosa así aproximadamente. Pero que es como el relanzamiento de un clásico de los 70, ¿vale? De Valmaine, con el mismo nombre y mismo todo. Lo único que cambia es el frasco. Y aquí lo que vamos a encontrar es un perfume mucho más chipre, un perfume un poco más clásico y tal. Y bueno, sinceramente. Vosotros viendo el frasco, ¿os recuerda alguno? Soy la única loca que este frasco le recuerda a otro. Tic tac, tic tac, a ver, piensa, piensa. He de confesar que yo veo este frasco e inmediatamente pienso en este otro. Una viriatura donde las haya, fijaos el tamaño que tiene esto. El clásico Chanel número 5, ¿vale? Para mí son súper parecidos los frascos. No sé, decidme vosotros a ver cómo lo veis, pero para mí es que parecen hermanitos. Es que fijaos el tamaño del Chanel. O sea, es que es ridículamente pequeño. ¡Me encanta! Y lógicamente, ya que hablamos de Chanel, vamos a darle un poquito de protagonismo al número 5. Para mí es un perfumazo. Y creo que si te gusta la perfumería, en algún momento deberías probarlo. Oye, otra cosa es que te guste o que te disguste, etcétera, etcétera. Pero tiene tanto peso en la historia de la perfumería que debes probarlo, debes conocerlo, debes saber esa salida que tiene de aldeídos tan marcada, que lo hace tan particular y que marcó un antes y un después. Entonces, oye, por favor, dadle una oportunidad. Lógicamente, que te guste o no, es algo muy personal. Es un perfume que yo diría que es difícil, ¿vale? O sea, desde luego que como compra ciegas, no os la recomendaría jamás de los jamases. Pero como cultura y a perfume, tenéis que conocerlo por lo menos. Y de todas maneras, aparte del clásico, tenéis las versiones Ode Toilet, la versión Premier, la versión LOL, la versión tatatita, o sea que quizás alguna de esas versiones sí que encaje más contigo. Personalmente, es un perfume al que tengo mucho cariño por todo lo que representa, pero que todavía me parece que me queda grande, ¿vale? Yo esto me lo habéis escuchado con más perfumes y sabéis que no tengo ningún problema en admitirlo. Porque es que luego veo que con el tiempo, al final, los acabo cogiendo y los acabo llevando bien. Pero todavía, yo me lo pongo y por mucho que me guste, como que no termina de encajar conmigo. Que todavía me queda grande, pues eso, es que no encuentro mejor definición. Así que, nada, yo como perfumazo os lo tengo que mencionar, pero todavía no he sabido disfrutarlo bien. De aca de unos años, tú y yo según que hacemos buenas hijas. Y es que la miriatura, o sea, por favor, es que me encanta. Madre mía, la miriatura que viene ahora es súper importantísima. O sea, mirad. ¿A qué estás esperando? Únete a la familia, suscríbete al canal. Pero bueno, oye, no todas mis miniaturas son así clásicas y elegantes. No, 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 no. También tengo bombitas dulces, como este Ari, de Ariana Grande. ¿Qué veis? A este le faltaría el pompón. Si esta miniatura tuviera el pompón, ya sería perfecto. Que es lo que os decía, con los de Lancome, que los de Lancome son muy completos. Pues a este, me falta el pomponcio. Pero por todo lo demás, si estáis buscando un perfume dulce, con toques así como más frutalitos, este es un perfume así, súper joven, suelo, la verdad. Es muy desenfadado y es muy rico. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que, pese a ser un perfume de celebridad, no es un perfume de celebridad como los de hace años, de Britney Spears, Katy Perry, etcétera, etcétera, que por 15 euros los tenías. Va a ser que no. Que este más o menos rondaba sobre los 50 euros el tamaño grande. O sea que, de celebridad sí, pero precio comercial, diseñador, ¿eh? Eso tenéislo en cuenta. Y hablando de dulces, el Yes I Am de Cacharel. Un batido de frambuesas que realmente, a mí, el frasco no es que me mate, ¿vale? Es un pintalabios, tal y cual... Yo sé, en frasco tampoco es que sea algo que a mí me rompa la cabeza. El aroma tampoco, la verdad. No es una gama con la que yo haya hecho demasiadas migas, pero bueno, si estáis buscando aromas de frutos rojos y con esos toques dulces, pues oye, puede ser una opción. De hecho, tanto este como el resto de la línea, tenéis como diversas combinaciones de batidos. Es como ir a una tienda y pedir ahí, un batido de frambuesa, no, pues yo quiero un batido de chocolate, yo quiero... No sé, Trisay, Variedad. ¿Veis? Por ejemplo, este perfume que aparece por aquí es muchísimo más mi estilo y es el L.A.M. de Lolita Lempica. Este igual, no sabéis lo que di por saco para comprarlo porque quería el set, bueno, quería el set, era el que había. Ya lo habían descatalogado, me costó bastante encontrarlo. Lo encontré finalmente después de muchísimo buscar. Ahora está bastante desaparecido, pero es que este perfume es un coco con lima, con mirra, con vainilla, tan especial. De hecho, de este me habéis oído hablar mucho de él, sobre todo cuando os hablo de perfumes de verano y tal, más intensos. Me da muchísima rabia que le descataloguen. Yo sí es verdad que tengo un repuesto. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, yo estoy salvada, pero me da pena por vosotras porque creo que es un perfumazo y es súper especial. Es que este sí que es muy único y eso precisamente a mí me encanta. La miniatura es muy mona, pero reconozco que es mucho más bonito el frasco de verano. Y hablando de perfumes descatalogados, Jean Paul Gaultier con su Classic Essence. Un perfume que tampoco entiendo muy bien por qué se descatalogó. A mí era de los que más me gustaban de esta línea. Y es que tenía un aroma de flores blancas con ese fondito dulce realmente bonito. Y el frasco me gustaba un montón. El frasco cambia los contornos, no es tan redondeados, sino que es como que tiene ahí sus vértices, sus esquinitas. Y me parecía una monada. Pero este sí que también se le ve bastante poco. Una pena, sinceramente. Este le llegáis a conocer, os gustaba, porque este también tenía bastantes de botas. O sea que... A veces no entiendo las descatalogaciones. Y quien dice a veces, dice la mayoría. Aparece por aquí un clásico, pero este sí que todavía sigue en venta, que es el de Chloé. El Chloé de toda la vida. Pero que en esta miratura yo he hecho de menos un detalle. Y seguro que vais a estar de acuerdo conmigo. Fijaos. Es este de aquí. Me diréis que no le tenían que haber puesto un lazo. O sea, por favor. Con lo mono que es... Un lázico, un lázico. Es que hubiera sido perfecto. Pero bueno, aquí le tengo. La verdad, el perfume de Chloé no es un perfume que yo disfrute especialmente, pero creo que le voy a hacer la culpa a mi madre. Y me vais a decir, Marta, ¿por qué? Pues porque me acuerdo un día que lo llevaba y tal. Fijaos, pues me gusta, es así como limpio. Bueno, así como el susto que es floradito, está. Me gusta. Y mi madre cuando me olió me dijo, ¿por qué hueles a toallitas? ¿Qué te ha pasado? O sea, tal cual, tal cual. Y yo llevo un perfume, mamá, que no son toallitas. Pues chica, a mí me huele a toallitas. Yo pensé que yo qué sé, te había pasado con el trabajo, te habías tenido que limpiar o algo, y por eso hueles a toallitas. Pues ya después de eso, como que me dejó un poquito traumatizada y dije, es que es verdad, es que tiene ahí un toque de toallitas que... De hecho, creo que les pasa con muchos Chloé. Que viven ahí como en el filo, entre los polvos de talco y los limpios y las toallitas. Entonces, no sé, no sé. Ya os digo, no me desagrada, pero tampoco lo disfruto. Entonces, digamos que me quedo ahí en un terreno de nifu ni fa. Vamos con dos miniaturas mellizas, por así decirlo, que realmente son de mis favoritas de la colección, que son los tacones de Good Girl. El clásico y la versión Ligier. Los dos súper bonitos. La caja es tal cual la grande, ¿vale? Con su terciopelo y su todo. Y es que por dentro, es que es un igual de monos. O sea, yo me acuerdo de estos cuando me los regalaron que yo dije... Me encantan. A mí ya sabéis que el tacón me gusta. Ya sé que este frasco tiene muchos detractores. A mí me gusta. Y ya en formato miniatura, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que no pueden ser más bonitos. O sea... Es que no. Estos sí que son para ponerlos de exposición. No sé. ¿A vosotros qué opináis? La verdad, creo que también se les ha ido un poco la pizza con los tacones. Porque ¿cuántos flinkens hay ya? Es que yo ya he perdido la cuenta. Ya directamente no me llama nada la atención. Son tantos, 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 tantos que ya... Algún día me voy a perder uno muy interesante, pero yo qué sé, yo qué sé. Por cierto, hablando de eso, hoy me voy a ir con fris de perfumerías y tal. Quiero probar el de Miu Miu. Sigo sin haberlo probado y es el que más ganas tengo de probar de todos los lanzamientos. No sé. ¿Lo habéis probado ya? Contadme algo, por favor. Y ya que estamos, os voy a enseñar la última en llegar a mi armario, que ha sido esta de aquí. Este ha sido un regalo de mi hermana. Que... Joder. A mí me ha hecho mucha ilusión, porque mi hijo es que me marcaba a mí. Me dieron esta miniatura y yo pensé en ti. Y yo... Te llevo en el coraxista. Mirad qué bonito. Es que... Esta es de las bonitas. El libre de Yves Saint Laurent. La versión clásica, ¿vale? El primero que se lanzó. Ya sabéis que como perfume no llega a cuadrarme del todo. Me gustan más las versiones de después, la Intense y el Parfum. Me parece que son, que son mucho más avainilladas. Pero como frasco, como frasco. Me parece una cosa preciosísa. Y por aquí también tengo alguna en el terreno masculino. Por aquí el Jazz Club de Réplica. Un perfume que realmente este es de mi padre, el grande, me refiero. Entonces es muy suyo. A mí me parece too much, sinceramente. Sobre todo cuando se pasa yo es como... Y es esta de aquí. Fijaos qué bonita. Esta sí que es muy mona, esta miniatura, la verdad. Muy parecida a lo que sería la versión original. Y qué queréis que os diga. Como aroma, me gusta. Pero es un aroma masculino. Hay muchas chicas que sí que lo utilizan y que tal. Para mí es demasiado. Y fijaos que yo utilizo muchos masculinos que no tengo problema. Pero este tiene una nota de tabaco demasiado marcada para mí. Y aquí tengo otra miniatura masculina. Que se le va a regalar al Chuk. Y le dije, luego te lo regalo tal y cual. Pero me lo regalaron un día que estaba de compras con él. Y luego en casa... Mentira, me lo he quedado yo. Pero es que es un perfume que a mí me gusta. Y es el Chobas de Dior. O pervube ya archiconocido por Tutti. Yo creo, ¿vale? O sea, esto ya... Un poco se puede añadir sobre este. Y la verdad que la miniatura es de las que está bien hecha. Fijaos qué bonita. También un tamaño grande, ¿vale? Esta miniatura son 10 mililitros. O sea, que tampoco es tan mini, tan mini, tan mini. Si esto lo comparamos con el Chanel, de risa. Parece un factice, un dummy de estos grandotes al su lado. Y ya por ir terminando, tengo por aquí el de Gio Malone. El de Lima y Albaca. Que la verdad que me gusta mucho. Le tengo aquí, pero muchas veces lo utilizo para viajar. Este sí que, al final al ser vaporizador y tal, este sí que me lo llevo en el bolso. Y creo que la miniatura más top de toda esta colección es esta última. El Cibi Delicious de Dior de la gama exclusiva. Que es tal cual el frasco grande. Es súper bonito, la verdad. Esta sí que me hizo mucha ilusión tenerla. Tengo el tamaño grande también. De hecho, no sé por qué no os he hecho una reseña todavía de este perfume. No lo entiendo. La verdad que tengo muchos perfumes que os quiero hablar de ellos. Pero luego se me va pasando el tiempo y no os hablo. Y sinceramente, si os gusta la batonca, pues esto creo que es visita obligada. Es como lo del Chanel. Esto, si os gusta la batonca, tenéis que probarla por lo menos. Son muy caras. Mucho. Merecen la pena del todo. No lo sé hasta qué punto. Pero como olor de batonca para una loca como yo por esta nota, preciosa. Así que nada familia. Esta sería mi colección de miniaturas. Como os digo, son miniaturas que poco a poco han ido viniendo de un lado o de otro, etcétera, etcétera. Y aquí las tengo en amor y compañía. Así que ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Coleccionáis miniaturas? ¿No las coleccionáis? ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Nos parecen una tontería? ¿Os gusta ponerlas de decoración en el baño? No sé. Contadme abajo a ver qué hacéis con ellas. Y por supuesto, pasad una semana excelente y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Suscríbete!